Velozmente es un programa de Discovery Kids que desafían la memoria y la concentración de los niños. Tuve la oportunidad de conversar con Mariano Chiesa, el conductor de este show único en la televisión. Esto fue lo que nos dijo. Hola a todos, bienvenidos a Velozmente. Y como pueden ver me encuentro con Mariano Chiesa, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Claro. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Estamos celebrando la segunda temporada de Velozmente, ¿cierto? Sí, está saliendo Velozmente este programa para que los niños puedan jugar y seguir aprendiendo y ejercitar sus cabecitas cada vez más. Y bueno, ha sido un éxito en toda Latinoamérica, así que estamos ahora por Latinoamérica al mismo tiempo promocionando la nueva temporada. ¿Cuántos barcos de papel se hundieron en el agua? ¿Vieron la respuesta? ¿Sí? ¿La anotaron enseguida? Sí. Muy bien, veamos cuál era la respuesta correcta. ¿Qué novedades vamos a ver en esta temporada? Bueno, convocamos niños de México para que vayan a jugar a la Argentina. Convocamos niños de Brasil, que explotó San Pablo. Se anotaron algo así como, se registraron en la página de Discovery, algo así como 30 mil niños en una semana. Nada más. Sí, nada más. Para poder participar del programa. Este juego necesitaba mucha más concentración y mucha observación. ¿En casa ya adivinaron? ¿Sí? ¿Pueden competir entre hermanos también? Oh, ya no hay más tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta de conducir en un programa tipo Velozmente? Me encanta trabajar con niños, me encanta, pero porque me divierte, porque realmente son inesperados. La mejor experiencia yo creo que es el reconocimiento por parte de los niños, de verdad. Recibí varios mails de papás que tenían hijos con autismo y que a partir de ver de los mente, los niños empezaron a tener como mayor agilidad. Niños, detrás de este tablero hay ocho pares de imágenes del cuento que acabamos de observar. Tendrán solamente 10 segundos para poder mirar los pares, memorizarlos y luego medirán los números que corresponden a esos pares. ¿Está bien? ¿Están listos? También el hecho de ver cómo los niños desde casa están jugando contigo. Sí, la propuesta de Discovery Kids cuando comienzan a generar Velozmente era poder ampliar el rango de los niños que miran de los mente. Entonces, no solamente se consiguió eso y los niños de 5, 6, 7, 8 años miran el programa, sino que los hermanos de esos niños que tienen hasta 12 años también miran el programa para competir contra su hermano en la casa. ¿Cuál de estas ardillas es la única que hizo Snowboard sin tropezar? Veamos cuál es la respuesta correcta. ¡Eso es! ¡Era la ardilla cera que tenía los guantecitos y la bufanda! ¡Muy bien! Páginas, redes sociales, ¿dónde podemos seguir todo? ¡Velozmente! Lo pueden seguir a través de la página que es tu.discoverykids.com. Aquí van a tener toda la información de Discovery Kids y toda la programación del canal. ¡Tres, dos, uno! ¡A lavar! ¡Allí va Anita! ¡Conviste a salir la espuma! ¡Van a poder lavar las ideas cada vez más, 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 más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! Bueno, y para cerrar, invito a todos los televidentes del canal Claro a que no dejen de ver Velozmente por Discovery Kids. Esténse bien quietos allí en Discovery Kids porque se viene y ya la están disfrutando la segunda temporada de Velozmente. ¿Dónde? Por Discovery Kids. Gracias, Mariano. A ti. ¡El chócalo! ¡Muy bien, Santi! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Santi se lleva finalmente su controla de juegos! ¿Están contentos? ¿Sí?